Hola que tal sean todos bienvenidos a su canal de noticias. Alberto Fernández viajaría a Venezuela para acompañar las selecciones presidenciales. Si Maduro es derrotado lo tiene que aceptar. El ex presidente de Argentina Alberto Fernández anunció su viaje a Venezuela para ser observador en la próxima selección del domingo 28 de julio. En ese sentido anticipó que se reunirá con dirigentes de la oposición para escuchar sus preocupaciones y contribuir a un proceso electoral justo. En una entrevista con Radio Convoz el exmandatario expresó su deseo de que Venezuela recupere su convivencia democrática y permita el retorno de aquellos que se vieron obligados a abandonar el país. Lo que quiero es que haya una elección transparente y lo que Venezuela necesita es recuperar su convivencia democrática y los que están deambulando por el mundo porque se fueron del país por la causa que fuera y puedan volver. Recordó las palabras del presidente de Brasil Lula da Silva quien afirmó en democracia el ganador celebra y el perdedor se prepara para futuras elecciones. Si Maduro es derrotado lo tiene que aceptar, dijo Fernández el domingo. 22 de julio el gobernante brasileño también se distanció del régimen de Maduro al rechazar la amenaza de un baño de sangre en caso de ser derrotado a su juicio. En democracia el castigo para el perdedor es un baño de voto.